Sé que lógicamente Cell Max debería tener también este tipo de ki, pero bueno, quién sabe. Ya sabemos que no siempre usan la lógica para Dragon Ball o no tienen en cuenta algunos detalles, pero con esto ya queda explicado de quién se trata el nuevo villano de la película. Este es mejor video que el tuyo. A ver, ¿dónde está Cell Max? Esta imagen, ¡qué peruana! La película de Dragon Ball Super Super Hero ya está una semana de estrenarse en Japón. Que ya hay filtraciones que nos han dicho bastante sobre la trama, aún quedan muchas cosas de las cuales podemos hablar. Y una de ellas es qué hará Picoro y cuál será su papel en esta historia. Y antes de comenzar te advertimos que no son teorías solamente o especulaciones, sino que spoilers de la filtración de la trama, así que cuidado con verlas. Pero si igual no las quieres ver, no olvides dejarnos tu like y comentario al respecto de qué esperas de la película. Así que comencemos. Por mucho tiempo Picoro ha sido uno de los personajes más infravalorados, es decir, le han quitado bastante protagonismo para dárselo a Goku y los demás a Yajin. Lo que obviamente a los fans de este personaje los ha dejado con ganas de volver a verlo en acción. No, infravalorado no, maltratado. Todos valoran a Picoro. Infravalorado es cuando la gente no le da valor. Y creo que todos valoramos a Picoro. Que no lo usen es porque son unos putos. Pues luego de la última gran pelea contra 17, no lo volvimos a ver tan presente en las peleas. Y simplemente quedó como el meme de que es la mejor niñera del universo. Sin embargo, en esta película eso cambiará. Pues ya está más que confirmado que esta será una historia tanto de Picoro como Gohan. Y aunque a primera vista puede que sea una película de Gohan, solamente en realidad será de los dos. En cuanto a Goku, Vegeta y Broly, para fortuna de muchos, estos no intervendrán para nada en esta ocasión, pues su papel se limitará simplemente a estar entrenando en el planeta de Bills. Por lo que no eran aparición en la Tierra y tampoco se interpondrán en la batalla final, dejando todo ese trabajo principalmente a Gohan. ¿Esta poronga va a ser canónica o no? Gohan y Picoro Lo primero que veremos en la película de Picoro y que ya se nos ha mostrado en uno de los trailers es su nueva casa. Podríamos decir que esto es entre comillas, pues parece que ya tiene tiempo con ella, pero sería la primera vez que nos la muestran. En estos momentos Picoro recibe una llamada de Vide, la cual le pide si puede ir a recoger a Pan luego de la escuela, ya que ella estará ocupada dando clases de artes marciales. Picoro le pregunta por qué es que Gohan no puede ir y Vide le dice que está ocupado preparando un reporte para su investigación, por lo que Picoro accede a ir por Pan. Vemos que Picoro tiene en su casa un montón de peluches y muñecos de un pingüino llamado Penenco. Incluso la funda de su teléfono es de este personaje, pero... Supuestamente sucede después de la película de Broly y o probablemente de Moro, pero no se sabe de eso. No porque realmente le guste mucho, pues parece molestarse con Videl cada que deciden regalarle uno, también con Gohan, ya que ambos parece que le regalan de estos cuando cuida a Pan. ¿Y por qué se los dan? Hasta él mismo se lo pregunta. La respuesta a esto no es oficial, pero puede que el primero se lo haya regalado Pan, ya que el muñeco de Penenco y su funda del teléfono tienen colores como él, que serían morado y verde. Siendo un detalle de Pan, puede que Picoro lo guardara y estos vieron que parecía gustarle el muñeco, y le terminaron regalando muchos muñecos de él. Después de esto, ya antes de ir por Pan, Picoro llega a la casa de Gohan. Muy molesto, le pregunta a qué es tan importante como Vidiespien. A ver, vale, vale, no me interesa algo de ello. El Gohan del manga no dejó de entrenar y hasta tenía combinaciones de ataque junto con Picoro. Dale, dale, voy a tirar, dale. Pero no, puede que para Ani es nuevo, pero la primera opción es la más posible. Luego de esto, Picoro cambia el atuendo de Gohan por el que se... Dale, voy a seguir. ...y hasta decepcionado de sí mismo, ya que a pesar de que él fue quien... No me interesa, dale. ...fue de basado en el anterior Cell, pero mucho más poderoso y mejorado. Aquí es donde Picoro iría con Dende para pedirle el deseo de desbloquear sus poderes. Así como el Patriarca lo hizo con Gohan y Krillin y seguramente Nail. Sin embargo, Dende aún no está lo suficientemente experimentado como para hacerlo. Por lo que le sugiere que se lo pida al nuevo y más poderoso Shenlong, ya que recientemente lo ha mejorado y ahora puede cumplir tres deseos siempre. Sin importar si reviven a muchas personas. Anteriormente Shenlong solo podía cumplir también tres deseos, pero si revivían a más de una persona se consumían dos. Y ahora ya no tiene esa limitación. Hay una pequeña inconsistencia con esto, ya que en el anime no lo explicaron bien. Pero te traeremos después un video explicando todo esto en un futuro, ya que hay una bastante grande confusión con este tema de dos y tres deseos. No hay cosa que me interese menos en la vida que la diferencia entre dos y tres deseos. La verdad, con todo respeto. Picoro consigue pedir su deseo luego de que Bulma pidiera a que reafirmase el trasero y pestañas más largas. Lo que le da a Picoro la nueva transformación o estado definitivo que vemos en el trailer. Donde a diferencia de Gohan, sí que se le ven cambios físicos más notorios. Esto podría significar que también hubiera podido desbloquear sus... Me comió dos minutos hablándome de los muñecos y me chupaban un huevo. ...poderes con el anciano... Sí, dale, dale, sí. ...se siente para enfrentar al menos uno de los androides. Y si Picoro normal ya es un androide, sabemos que no es un androide gigante. Tal vez los que no recuerden mucho el primer Dragon Ball no lo sepan, pero algunos Namekianos cuentan con esa habilidad. Y aunque en teoría no debería aumentar su fuerza física o velocidad, el incremento de peso puede ayudar a mantener una pelea nivelada contra un enemigo igual de grande. ¿Y quién más será gigante en esta película? Así es. Según las filtraciones, el Max sería un androide mucho más grande. ¡Ah, güey! ¡Para! ¡Para! ¿Qué filtraron? Toda la película, dejate de joder, qué poronga. No saben cerrar la boca los japoneses. Piccolo, la quiero respetar, maldita sea. Bueno, al final ya sabemos también por los trailers que la pelea final no será uno a uno, sino que todos se unirán para ayudar. ¡Piccolo! Pantuflas just resubed for 3 months. Muchas gracias, Pantuflas. Hola, Admin. Un gusto seguir aquí. Por cierto, ¿qué pelotudes es esa? No sé. Piccolo, Gohan, Gotenks y quizá Gamma que aún queda con vida. Así que bueno, tomando todo esto en cuenta, el papel con el que veremos a Piccolo en esta historia será multifacético. Algo que primero lo veremos en su papel paternal. Pararse para se alcanzar, para lo cual seguro esto no se ha decidido a lo que te aposa. A ver, los comentarios. Si Cell Max es gigante, Piccolo también puede hacerse gigante. Claro. ¿Claro? 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 La verdad que... Un genio. Un genio. Un genio. Silencio, se callan. Se callan. Ustedes se callan. Manga de putos. Subieron la tercera parte de esto. Y lo quiero ver.